Ahí sí, Enris Martínez, tu camaro DJ J.A.R.D. Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan que en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Tu camaro Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Ahora vengo Con algo callejero DJ DJ Martínez Tu camarón Siempre pensé Que eras conmigo feliz Que había sinceridad En tu forma de reír Que te gustaba el amor Que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar Que te pudieras marchar Con ese estúpido Que siempre me juraba Su amistad Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Si amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Si amada mía Y te reías y fingías Y decías ser feliz conmigo Que tonto fui No entiendo cómo no vi Que tú pudieras jugar Con mi manera de amar Y que tus besos de miel Estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir De esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor Como si fuera un papel Al que has botado de costado Para irte así con él Maldita tú Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Si amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Si amada mía Y te reías Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo DJ DJ Siento rabia Tan solo de recordar Que si me hablaban de ti Era capaz de matar Mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no hay ciego peor Que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas El dolor que yo sentí Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Si amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente A quemar ropa Te juro que me haces un favor DJ DJ Jardín A mí Él es Martínez Tu camarón Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente A quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pensando lo mejor, ¿por qué morir? Realmente cuánto puedes merecer, si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Tú y él se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú que tengas que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejarte Que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto a perder la vida por ti Nadie me aconsegue no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconsegue no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar sobre el mar Te buscaré Y te llevaré conmigo Tu camarón Te veré conmigo Tется conmigo Dime por qué Tú quieres hablarme Dame aunque sea una mirada Aunque con ella me quieras matar Soy un hombre que vive por ti Por favor no me hagas sufrir Dime que tú le dices Que te motivó a irte con él Si yo no fui malo todo te lo di Porque ahora tú lo amas a él y no a mí Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Ya bien me encontré que no vaya a buscarla Se que es triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más Y me esperarás Por mi caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Camarón, camarón No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú Voy a intentar Cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede Reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Se torno más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú Puedo olvidarte DJ DJ Otis Tis 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 Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi jean gastado y mi par de aretes son cosas de hoy Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Si vieran mis sentimientos, yo le causaría muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo, piensan lo peor De seguro me aceptarán Si yo le vistiera como algún dolor Pero dile que me amas Así como he visto Así como he visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así como no te amara un hombre con corbata Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Zara la que se enamora, sino el corazón Hey It's back Ellos DJ J Te vi llegar como una reina Caminando en su palacio Todo mortal que vio la escena Se quiso echar en tus brazos No importaba que Fuera hombre o mujer Tu por igual le robabas el sueño Tu son natural Nos puso a bailar Por la gracia inmortal Del baile de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies haciendo alarde De caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste Quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo Perdí hasta la voz Cuando te acercaste a dame un beso Cuando pude hablar Tú estabas quizás A más de cien kilómetros De aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver Me faltan las palabras Para decirte Que volví a nacer Desde el instante Desde el instante que un beso me diste Ya no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Fue que me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Hazte mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Lleva vida Lleva vida Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo No tengas miedo Que no importa lo que hablen Si tú y yo Si tú y yo Los amamos Ellos no pueden detenernos Bésame Muérdeme Déjame unir tus labios con los míos Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Dijé 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 Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas, volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir, ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñame usted, desnudece, que yo la quiero ver por primera vez Ah, como soy tu camarón? Llévene a su apartamento y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa, lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enséñame Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón partitó Qué lista emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentirla y hacerte el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Música Música Dj Djdern Por fin D Ged Con el Luis Márquez La he visto de este niño y no me he atrevido a hablar Porque en su mundo es fino muy selecto Yo soy un vagabundo para su clase social Y en su familia odian bachateros Tengo un plan pa' llegar, le necesito dinero Es un mito que con solo amor serás feliz Yo no tengo ni un chele, solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos para llevarte a París Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba porbo de un gran diputado y que me den un cargo Porque la lotería se gana por chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño Dicha y lujos caros Rompe esa guitarra, Lenny ¿Con quién? ¿Con quién? El jefe Voy a hacer lo imposible pa' dejar esta miseria indeseable Que es muy palpable Porque esa es mi ficticia narración Que una mujer se enamora de tan solo el corazón Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba porbo de un gran diputado y que me den un cargo Porque la lotería se gana por chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño Dicha y lujos caros Ah, yo soy tu camarón Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría equipeta nueva todos los años Quiero ser millonario Si yo fuera rico ella estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo que el dinero no compramos Quiero ser millonario Llora Romero Llora Quiero ser millonario DJ DJ Quiero ser millonario